Hola, soy Lucia. Actualmente no estoy trabajando, pero soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería. No, hasta ahora no. La experiencia conformante, estupenda. La verdad es que sí. Es una atención constante, es un montón de recursos para estudiar, y está muy bien tener todos esos recursos a los test, un montón. Sí, los uso muchísimo. En la plataforma, aunque la aplicación también la uso. En algunas ocasiones, sí. Sobre todo cuando mi memoria me falla, que es habitualmente, y entonces sí que las utilizo. Sí, mucho. Me da un poco de vértigo siempre, porque no sé si llegaré a conseguirlo, pero bueno, el reto siempre es interesante, intentar llegar a él, que tira uno, el reto, dos, el dar un paso adelante para conseguir la plaza, y estabilizar, que hace mucha falta, en directo. Siempre, porque se puede participar, son muy interactivas, y está bien, porque siempre te resuelven en el momento las dudas que van surgiendo durante la exposición del tema y tal. A veces sí. Y cuando no puedo estar en clase en directo, pues efectivamente las clases en diferido son muy prácticas. También, bien, bien, porque a veces voy a escribir algo, pero bueno, antes reviso las dudas de los otros, y sí que encuentro muchas veces la solución antes de escribirla. Los audios son muy prácticos. Para salir, cuando salgo a caminar y tal, me llevo los audios y voy repasando mentalmente los esquemas que hacemos y tal. Sí, para mí los audios son súper importantes, porque necesito oír lo que visualizo. Entonces, es muy importante, por eso también las clases son importantes para mí, porque yo solo leyendo no soy capaz de estudiar ni de memorizar nada. Necesito los dos recursos. Al principio me daban un poco de miedo y los dejé, pero ahora me parecen súper interesantes para ver el avance y ver cuáles son los temas que tengo asentados, cuáles son los que ya tenía asentados de mi formación previa y estoy bien para repasar y para ver cómo es el examen en sí. Sí, vamos. Los pruebo poco, la verdad. Pero bueno, sí que está bien poder combinar varios temas para que no sea monotemático en ese sentido y que sea más ameno. A veces es complicado porque, claro, saben que ahora no estoy trabajando, pero bueno, tienen claro que mi trabajo ahora es estudiar. Entonces, digamos que tengo unos horarios distintos de cuando he trabajado, porque en nuestro trabajo no tenemos fines de semana libres, no tenemos festivos muchas veces. Entonces, están acostumbrados ya a eso y ahora se están reacostumbrando a mis horarios. Y bueno, intento adaptar sus horarios y los míos para poder, bueno, para que no tengan tantas quejas, digamos. Sí, sí, tengo un horario en el que me marco mis horas de estudio, los test y además me marco mis obligaciones personales, digamos, en cuanto a familia y después, aparte, mi ocio personal con los amigos y con que me pusiera ya a preparar. Sí, sí, porque estaría, los temarios estarían mucho más frescos, claro está, y sería mucho más fácil, digamos. Seguramente más rápido incluso, porque los contenidos al final están ahí. Luego hay partes generales que son, digamos, más ásperas de estudiar, pero el contenido específico de la oposición sí que estaría mucho más fresco. Está muy bien redactado, digamos, estructurado para que sea fácil de interiorizar y bien, está bastante bien dividido. No se hacen demasiado pesados, hay algunos que son extensos, no hay remedio. Pero sí que es bastante práctico, sí, y lo recomendé ya en varias ocasiones, porque para mí fue un gran descubrimiento, un gran descubrimiento en cuanto a método y en cuanto a equipo, porque para mí soy buen equipo y eso es fundamental. A través de las redes, buscando en internet, viendo diferentes opciones y las opiniones son muy importantes. Y siempre vas a las menos favorables, digamos, porque son quizás las más objetivas. Bueno, objetivas no son, pero son quizás las más críticas y las que sacan al final las cosas menos favorables. Y me pareció la mejor opción en este caso. Entonces, por eso opto por Formantia. Pues para mí, porque es una forma de estudiar súper práctica, que hay muchos recursos. Eso para mí es fundamental, lo de los recursos. Tanto llevarte los audios por ahí, como poder hacer un test en cualquier momento, que tengas un retito libre, o ver las clases cuando no puedes, todo eso es súper importante. Ay, me horroriza estudiar leyes. Lo odio, lo odio. Sí, tengo muy mala memoria y acordarme de que el título uno es, no es recomendable, el largo plazo para, porque, por lo menos en mi caso, necesito asentar mejor los conocimientos, porque mi memoria es así y necesito, digamos, refrescar. Esa segunda vuelta me hace falta, por lo menos a mí. Y luego ya el repaso, pues, para que no se me olvide, antes del examen. Pero sí, para mí, para mí es bueno. Sí, hasta ahora no, pero yo creo que puede ser que en algún momento me presente, cuando me vea preparada. No, está bien, o sea, es que tener acceso a todo, a foro, a clases, a audios, a test, en todo momento está muy bien, porque a lo mejor estás inspirada a la una de la mañana y necesitas estudiar, por lo que sea, y entonces te sientas y ves una clase, te haces un test, repasas algo, está bien, siempre. A veces molestas a la tutora cuando no debes, es lo que hay. Pero bueno, la tutora tiene potestad sobre su teléfono y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!